a más noticias, más noticias interesantes con respecto a temas interesantes, muy motivador lo que está aconteciendo con respecto al salario mínimo. Enrique Peña Nieto dejó el salario mínimo en el dos mil dieciocho a ochenta y ocho pesos. En la frontera ya está más de ciento setenta pesos y es increíble los avances que ha tenido el gobierno federal en este ámbito. El día de hoy da una tremenda noticia que pues le va a agradar a millones de mexicanos, ya que más del noventa por ciento de los mexicanos viven en situación de pobreza. Ya no hablamos de la pobreza extrema, pues medios internacionales documentan que en México como tal no existe la clase media. Es una utopía de algunos mexicanos que tienen aires de grandeza, pero la verdad es que México la clase media es bastante escasa, es la verdad. Y les voy a poner un ejemplo antes de proseguir, le invito a que comparta, que le dé manita arriba y se suscriba a este canal para que se mantenga bien informado. Resulta que el presidente de la república hace este este señalamiento, ¿no? Que pues dice algunos de la clase media pues son aspiracionistas, tienen esta mentalidad del triunfar a toda costa y pues salen los derechangos. No, no, es que el presidente me insultó, yo soy de clase media. Pues según reportes internacionales señalan que para que tú seas de la clase media tienes que ganar de trescientos mil a cuatrocientos mil pesos mensuales. Si tú ganas esa cantidad, felicidades, perteneces al grupo privilegiado de la clase media, que son muy escasos. Pero bueno, ese es un punto de vista. La buena noticia el día de hoy es que el presidente de la república está anunciando a todos los mexicanos que va por más aumento del salario mínimo. Ay, por favor no compartan esta noticia, por favor no compartan esta noticia porque le va a dar diarrea a la derecha conservadora. No les va a gustar que el presidente de la república aumente el salario. ¿Por qué? Pues porque ellos siempre vieron por sus intereses. ¿Cuál era la objeción para aumentar el salario mínimo? El mismo discurso de siempre. No, es que si se aumenta el salario mínimo, pues va a provocar inflación, va a crear devaluación, va a saturar el mercado, bla, 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 tecnicismos de siempre. ¿Y qué va a pasar? Pues finalmente va a crear una crisis en México, por eso al mexicano no hay que subirle el salario mínimo. Ah, pero eso sí, en el último cuatrimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aumentó la cantidad de 50 mil pesitos, ganando más de 256 mil pesos, más prestaciones, más lo que se robó, más lo que entregó. Y Peña Nieto dijo como mártir antes de irse, que ya no podía con un sueldo miserable de 200 mil pesos. Es que también hay muchos mexicanos inconscientes que, ¿cómo va a vivir un presidente con 200 mil pesos? No, qué bárbaro. Nótese mi cercano, dijera nuestro buen amigo y colega Vicente Serrano. Peña Nieto, sí, se aumentó el salario mínimo. ¿Cuántos de ustedes tenían esta información a la mano? No sé si muchos de ustedes lo sabían, pocos si no lo sabías. Como dato curioso, en el último cuatrimestre, Peña Nieto aumentó su salario 50 mil pesos. El salario mínimo que de Ricardo Anaya, en una entrevista que le hicieron en Milenio, antes de cuando era candidato, señaló que su miserable sueldo era de 400 mil pesos, pero eso, unido al de su esposa, entre él y su esposa, tenían un miserable sueldo de 400 mil pesos. ¿Qué mexicano va a vivir con 400 mil pesos? Híjole, qué castigo de Dios. No, hombre, es que yo no sé qué haría. Pero bueno, ya hablando en serio, el presidente señaló que plantea subir a 167.56 pesos diarios, diarios. La meta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para el salario mínimo general es que llegue al menos a 157.56 pesos al final del presente, de la presente administración. Es decir, usted, la mayoría de los mexicanos tendrían un salario mínimo de 5 mil 100 pesos mensuales, lo que implica un aumento gradual, gradual, o sea, no va a ser de fregadaso, del 18 por ciento más sobre el nivel actual, de acuerdo con el programa institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Comparativamente, comparativamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese monto es casi 90 por ciento mayor al que se tenía cuando se concluyó su sexenio y que se ubicaba entre 88.36 pesos, o sea, casi 2 mil 700 pesos mensuales. El salario mínimo de este año es de 141 mil pesos, perdón, es de 141 pesos, poco más de 4 mil 300 pesos al mes. Corrijo ahí para que no se me pierda. Ahora bien, es interesante porque ¿qué nos vendía en la historia de que si aumentaban el sueldo iba a haber una crisis en México? Pero ¿cómo si era posible aumentarle el sueldo a un Javier Duarte, a un Ricardo Anaya, a un Enrique Peña Nieto? Todos, toda la clase política aumentaba sus salarios. Pero no vaya a ser que el mexicano promedio, el mexicano de a pie, pida un aumento de salario porque qué bárbaro. No, ¿cómo quieres? No, tú quieres vivir como rico. ¿Quién de esos políticos basuras que nunca se preocuparon por el pueblo de México podría vivir con 167 pesos? Nadie, ninguno. Y el presidente sí se preocupa por el bienestar. ¿Cómo no crear inflación? Vean cómo el presidente agarra recursos de lo que robaban los gobiernos anteriores y se lo da al pueblo de México y les enoja. Por eso les digo, no compartan este video porque les va a dar diarrea si se enteran que el presidente está haciendo todo esto por el pueblo de México. Además de que Estados Unidos ha inyectado fuertes sumas de dinero para programas como Sembrando Vida. Lo más reciente fue cuando llegó Kamala Harris a México. Para que usted tenga el dato ahí. Y pues bueno, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario, tu manita arriba y tu like. EXP, Rumbo, canyon. locations como El 4 6 8 8 9 8 9 9 Gracias.